Boca del Río es el municipio que más ha invertido en la educación en todo el estado de Veracruz. Lo hemos hecho con infraestructura, en domos, en salones, en aulas multimedia, salones de cómputo, baños, canchas deportivas. También hemos invertido en capacitación para los maestros. Queremos una educación de calidad y hemos tenido ya resultados. Hoy Boca del Río es primer lugar a nivel estatal.